¿Sabías que puedes convertir tus desechos de cocina en abono rico para tus plantas? Te enseñamos cómo hacerlo en casa fácilmente. Primero, elige un contenedor que se ajuste a tu espacio. Puede ser tan simple como un cubo de plástico o un compostador más grande. Añade restos de frutas, verduras, cáscaras de huevo, hojas secas y papel. Evita carnes y productos lácteos. Alterna entre materiales verdes y marrones. Esto ayudará a mantener el equilibrio entre carbono y nitrógeno. Asegúrate de que el compost esté húmedo como una esponja y remuévelo cada semana para acelerar el proceso. En unas semanas tendrás un compost rico, listo para nutrir tus plantas. Suscríbete para más consejos de jardinería casera.